Muchísimas gracias a todos los que habéis participado y desbordado este foro. Gracias a todas las organizaciones de la sociedad civil que han participado, organizaciones ecologistas, pero también organizaciones agrarias, de ganaderos, de pescadores, sindicales, de consumidores, organizaciones vecinales y colectivos de la sociedad civil, que dan sentido a un foro que, como decía Pedro, es histórico, por qué ha pasado de lo social a lo parlamentario sin dejar de ser un foro social. Antes de que se produjeran una serie de cambios políticos en nuestro país, era frecuente encontrar y participar en foros sociales como este. Muchos venimos políticamente de ahí, pero era muy difícil que el ambiente, que el estilo, que la forma de funcionar de un foro social pudiera tener cabida en lo que Pedro llamaba esta santa casa, en un espacio institucional como el Congreso de los Diputados, acostumbrado históricamente a dinámicas, a modos y a estilos mucho más alejados de los estilos de la sociedad civil. Eso nos pone de frente a algo que es enormemente importante. Tenemos que hacer una ley de cambio climático, pero no puede ser una ley de partido, ni puede ser una ley de técnicos parlamentarios. Tiene que ser una ley de la sociedad civil y tiene que ser una ley debatida por los colectivos de la sociedad civil. Por eso quiero anunciar algo desde aquí, y es la convocatoria para principios de 2018, de la segunda parte de este foro, para discutir entonces ya sobre un texto de ley que es necesario sacar adelante. Esa ley tiene que ser histórica, como decía Pedro, porque tiene que ser una ley que marque un cambio de época. No puede ser una ley de partido, como decíamos, sino que tiene que responder a un reto que no es técnico ni parlamentario, sino que es un reto político y social, y es determinante, fundamental, que haya una participación de la sociedad civil. Hoy estamos hablando, y esto no deja de sorprenderme, por fin de un tema realmente importante. Agradecía antes, Pedro, a los compañeros que han hecho posible este foro. Hablaba particularmente de los equipos de prensa. Los equipos de prensa estaban enormemente preocupados para que saliera hoy, en los telediarios y en los medios de comunicación, alguna declaración mía hablando de medio ambiente. Y han tenido que hacer algo que no nos gusta hacer, y es que me decían, entra por esta puerta, no entres por esa, porque si entras por esa están todos los periodistas preparados para preguntarte por Cataluña. Y es probable que, aunque las imágenes sean del foro, solamente salgas hablando de Cataluña. Entonces, aunque esta mañana he hecho una entrevista sobre Cataluña, y luego daré declaraciones, digamos que tenemos que hacer este tipo de triquiñuelas para conseguir que algo tan importante como este foro del clima pueda tener algo de atención mediática. Es verdad que algunos dirán que es catastrofista decir que nos estamos jugando el futuro de la humanidad, pero es que es verdad, nos estamos jugando el futuro de la humanidad. Y algunos dirán que es catastrofista decir que si el planeta se va al garete, no hay sitio ni para Cataluña ni para España. Entonces, aunque sea enormemente importante lo que está ocurriendo en Cataluña y las elecciones del XXI, quizá tendría sentido abrir espacios para cuestiones que tienen que ver, pues no ya solamente con la dignidad de la vida humana y la dignidad de la vida social, sino con las propias condiciones de posibilidad para que la vida siga existiendo en el planeta Tierra. Decía una cosa más que creo que nos tiene que hacer ser optimistas. Y es que cada vez hay una conciencia mayor de lo que está significando esto, porque la gente lo empieza a notar, porque a la gente le empiezan a sorprender las olas de calor en verano, a la gente le empiezan a sorprender sequías desconocidas, una sensación que mucha gente tiene de que ha desaparecido el otoño en nuestro país y que hemos pasado del verano al invierno sin transición alguna. Y creo que es muy importante que seamos capaces de colocar esto, cada vez que me reúno con las organizaciones ecologistas, que seamos capaces de colocar esto en primer plan y que seamos capaces de aprovechar que hay una conciencia cada vez mayor que hace que hoy en día, pues tanto los primos de Rajoy, que niegan el cambio climático, como supuestos científicos que lo negaban, como decía Javier, pues hayan perdido la credibilidad que por desgracia tuvieron en otros momentos. Hay que decir, y esto hay que decirlo con toda claridad, que los acuerdos de París son una exigencia de mínimos. No solamente el acuerdo de París no es histórico, es que incluso si todos los países hubieran cumplido lo que se firma en esos acuerdos, pues no estaríamos más que hablando de una serie de mínimos muy pequeños. Y aquí hay que decir algo que puede tener consecuencias políticas y económicas muy serias, muy radicales, como decía Javier, y es que el cambio climático es un desafío global que, por lo tanto, implica actuar desde las competencias de los Estados, pero apuntando hacia instancias supranacionales, y que esto no lo va a resolver el libre mercado. Claro, decir esto es decir algo muy grave y algo que nos va a poner en contra a muchísimos sectores que sirven, a los que defienden las bondades del funcionamiento del libre mercado. Y hay que decir claramente que el libre mercado no tiene ninguna capacidad para resolver los problemas del cambio climático, al contrario, puede contribuir a empeorarlos. Y esto tiene que ver con lo que está ocurriendo en España. El Gobierno del Partido Popular, a dos años del Acuerdo de París, lo decía de manera muy clara Mónica, está a la cola de los países que hacen algo contra el cambio climático y su papel en Europa está siendo nefasto. Hay una diferencia abismal entre las grandes palabras que pronuncia el Gobierno y los compromisos que adquiere y lo que después hace. Tenemos que celebrar, celebrar entre comillas, este año que el ya magro presupuesto dedicado a la lucha contra el cambio climático se ha reducido nada más y nada menos que el 45%. Y aquí hay que señalar una cuestión que, bueno, que a lo mejor nos tacharán de radicales por decirlo, pero hay que decirlo. La lucha contra el cambio climático es incompatible con que haya exministros, expresidentes y dirigentes de partidos políticos sentados en consejos de administración de empresas energéticas. Y esto hay que decirlo así. Hay que decirlo así. Porque lo que están haciendo las empresas energéticas cuando sientan exministros, algunos de ellos aparentemente muy progresistas, y que algunos consiguen hacerse fotos con organizaciones ecologistas y decir yo estoy comprometidísimo, lo que están haciendo las empresas energéticas al sentar en sus consejos de administración a exministros, a algunos del Partido Socialista y otros del Partido Popular o a expresidentes, es comprárselos. Se los están comprando para que defiendan sus intereses. Y esto hay que decirlo. Y en un momento como el actual hay que conseguir que esto simplemente esté prohibido. No pasa nada porque un exministro o un expresidente trabaje en algo distinto a estar cobrando un pastón en un consejo de administración de una gran empresa energética. Porque no están ahí por ser especialistas en medio ambiente. No están ahí para garantizar la responsabilidad social corporativa de esas grandes empresas. Están ahí sobornados por empresas a las que le sale muy rentable tener a figuras políticas con una gran influencia para que después no haya políticas públicas frente al cambio climático. Es una forma de corrupción legal que hay que señalar y que hay que combatir. Hay algo hay algo bueno y es la crisis del del negacionismo y el aumento de la conciencia social respecto a lo que significa el cambio climático. Y aquí creo que es clave indicar una serie de cuestiones que tienen que informar la nueva ley. Hablar de una ley contra el cambio climático no es hablar de una ley verde o una ley de los ecologistas o de una ley sectorial de aquellos que están muy preocupados por nuestros bosques y por la naturaleza. Estamos hablando de modelo productivo. Estamos hablando de modelo de país. Estamos hablando de nueva economía. Por lo tanto, hablar, uno, de transición energética con todas las implicaciones que ello tiene. Dos, de economía circular y tres, de justicia ambiental es en última instancia hablar de un nuevo modelo industrial y económico para nuestro país y la asunción de un desafío global que implique decir que la manera en la que se ha organizado la economía hasta ahora es contradictoria no ya con la justicia social, es contradictoria con la propia viabilidad de la especie humana en el planeta Tierra. Y esto, que muchos tacharán de catastrofista, pues es hablar probablemente de uno de los problemas más importantes. En ese sentido, es clave que nos conjuremos todos los que estamos aquí para sacar adelante esa ley. Citaba Mara Mandela cuando decía aquello de parece imposible hasta que se hace. Bueno, tenemos que conseguir sacar adelante esa ley que además no es una PNL. Esto no es un detalle menor para los que estamos aquí dentro. Para los que no seáis parlamentarios, una PLN y nada es casi, casi, casi lo mismo. Cuando tú sacas adelante una proposición no de ley, el Gobierno coge la proposición no de ley y una metáfora que podría explicarlo muy bien es hacer un avioncito y tirar la proposición no de ley. Tienen mecanismos también para no aplicar lo que dicen algunas leyes, pero es más difícil. Y si somos capaces de sacar adelante y eso implica el acuerdo con otros grupos, el que haya en este país una ley histórica en lo que respecta al cambio climático, no solamente estaremos dejando un legado importante, sino que sentaremos las bases de un modelo de sociedad diferente. Pero eso nosotros no lo podemos hacer solos. Os aseguro que en política la buena voluntad es mentira, es un fraude. La política no tiene que ver con la buena voluntad. Algunos os podréis reunir con representantes de muchos partidos políticos que, claro, que os van a poner buena cara y os van a sonreír y os van a decir uy, sí, conciencia verde, esto es estupendo, los animalitos, los árboles, no va a haber ningún problema hasta que hablas de cosas importantes como transición energética, como control de los monopolios eléctricos, como lo que implica una transición en el modelo productivo. Eso quiere decir que esta ley no la vamos a sacar adelante negociando en comisiones parlamentarias. Esta ley la vamos a sacar adelante si hay presión social suficiente para que algunos que históricamente han dado largas a sacar adelante medidas legislativas como estas no les quede más remedio que aceptar y eso solamente lo podemos conseguir con una amplia movilización de la sociedad civil. Esta ley no depende de la habilidad técnica de los equipos de Unidos Podemos. Dependerá de la fuerza social, de los movimientos ecologistas, de las organizaciones sindicales, de las organizaciones vecinales, de las organizaciones agrarias que se comprometan a impulsar y aquí el trabajo de los profesionales de la información es absolutamente determinante. Decía Javier, hay que hacer una campaña de información. Claro que sí. Hay que convertir esto en un tema de país. Hay que convertir esto en un tema de movilización política y social que empuje que esta ley que vamos a trabajar todos juntos se lleve a cabo. Así que, por mi parte, nada más. Nos vemos en 2018 para sacar adelante esta ley y, como decía Mandela, conseguir que lo imposible se convierta en realidad. Aplausos. 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 Aplausos.